Siete días, a los siete días se cierra el sistema y pues ahora sí que el que subió, subió, ¿no? O sea, el interés pues es de ellos. Si en esos siete días nosotros hay alguna de las estancias que lo completó antes, los equipos ya están formados, entonces podríamos estar saliendo antes a hacer las supervisiones. Esta supervisión nosotros tenemos calculada que podemos aventarnos hasta, por equipo, hasta tres o cuatro estancias por día. Entonces, inmediatamente, si nosotros ya tenemos el recurso en nuestras cuentas, nada más hacer transferencia, cheque, no sé. La verdad es que el tiempo pues va a depender mucho de que nos lo aprueben el viernes y del tiempo que nos entreguen el recurso, porque todavía no pasa al pleno del ayuntamiento, apenas pasó por comisión. Entonces, más bien dependemos de cuándo nos depositan nuestros el dinero. Lo refiero, como mencionaba, que ya tienen un porcentaje de niños que tienen, que sí están recibiendo el apoyo federal, pero son mínimos. ¿Usted sabe cuál es ese porcentaje? Son datos que nos dan las propias estancias. Entonces, nosotros hicimos la solicitud formal para ver si no podemos recibir, porque la idea sería, pues, no duplicar justo, y si ellos nos pueden proporcionar la información particular, pues nos sería de mucha ayuda, pero en este momento no la hemos recibido. ¿Tiene reportes de más cierres que ya aparte? Hasta ahora no, hasta ahora las mismas 20 y, pues, bueno, parece ser que han estado trabajando. Seguimos con los mismos números que habíamos reportado hace un par de semanas, seguimos más o menos igual. Estaremos haciendo, la idea es que aprovechar los medios. Si la siguiente semana alguna estancia no ha recibido este documento, porque se los va a mostrar llegar físicamente, puede comunicarse con nosotros y solicitarlo. No se debería quedar nadie fuera de las 152 que nosotros tenemos como información oficial, ¿no? ¿Y qué medidas tomarían específicamente con las que ya cerraron, con las 20? Se les va a buscar un acercamiento, pues, en este momento, como no hay niños, no podríamos darle este apoyo para buscar algunos otros, también lo decíamos, algunos de los puntos es, estamos buscando algunos medios de organismos internacionales para poder ver cómo poder financiar el tema del mejoramiento de los espacios, porque muchos empresarios nos decían, nosotros sí queremos entrar, pero, bueno, creo que algunos espacios no son tan, pues, adecuados o como ellos los quisieran, entonces estamos buscando para que ellos también puedan tener oportunidad de mejorar los espacios. Entonces, obviamente les vamos a tener que entrar en un tema de exigencia con las estancias, no solo en la operatividad, sino también en el, pues, no la modificación, pero sí que los espacios sean los adecuados, que el tema de seguridad lo ve protección civil, y eso sigue igual, nosotros estaremos más bien como en la parte de que los niños reciban lo que están ofreciendo, vamos.